¿Cuáles son los cambios que se vienen para este año? Mirá, vamos a saltar a la categoría, una de las más grandes de tierra a nivel provincial, que es el Open Car Santa Fecino. Esta categoría se centra más que nada en la parte centro de la provincia, más o menos, lo que es acá Esperanza, Humboldt, Frank, San Jerónimo Norte, se suele correr en Ramona también, hasta Suardi, la verdad es amplia, la categoría es grande. Dentro de la divisional, 150 varilleros, que bueno, iríamos con el mismo motor y todo con la misma, permanecería todo el mismo conjunto sería. ¿Por qué se deciden ir para allá? El tema de que bueno, ya como que a lo que es el San Justino ya le agarraste demasiado la mano, por lo que vemos, ¿tiene que ver con la parte de competencia o simplemente les gustó por cómo sea la modalidad? Sí, es un poco por las dos cosas, un poco por buscar algo nuevo más que nada, porque la verdad el San Justino sí se dio lo de los dos campeonatos seguidos, pero bueno, últimamente estuvo difícil. Es una categoría competitiva igual que todas, pero vamos a buscar algo nuevo, en conocer otros circuitos, en conocer otra gente también. La verdad que el San Justino tuvo su toque picante en este último campeonato, que se volvió difícil, y bueno, ahora vamos a buscar en otro lado, a experimentar más que nada, conocer y ver cómo estamos parados en cara a otras zonas. Está bueno. ¿Y ya están en campaña con el tema de los sponsors, o es algo que lo van a iniciar más cercano a la competencia? Sí, mirá, ya estoy hablando con unos cuantos, han empezado a sumar unos sponsors, la verdad que siempre hay gente que quiere colaborar. El tema del sponsor en el karting es muy chico, la calco no puede ser muy grande, pero siempre hay gente que colabora para bien, porque sabe cómo es este deporte, que le gusta también, que nos conoce, que nos quiere dar una mano. Siempre estamos abiertos con cualquier mínima ayuda, la verdad, cualquier cosa sirve, la verdad. Hoy en día todo suma. ¿Cuánto sale, por ejemplo, hoy en día, por decirte, una cubierta de karting? Mirá, justo estuve averiguando eso, porque lo ideal sería arrancar con un juego de gomas nuevo, a principio de año, ¿no? Pregunté la semana pasada, el juego de gomas te viene a las 4, está a 110 mil pesos. ¿Y te dura cuánto tiempo? Y, mirá, en esta zona que los pilotos son más competitivos y suelen invertir más plata, ponerle a alguien que tenga el poder para hacerlo, la suele cambiar cada 3 carreras, cada 4 carreras. Claro. Nosotros, por lo general, siempre hacemos más de medio año con unas cubiertas y si vemos que están muy para atrás, las cambiamos y si no, intentamos seguir con lo que hay. Eso en cubiertas, pero después está la parte mecánica. Sí, bueno, la parte mecánica, eso siempre hay que ir cambiándolo cada carrera o cada 2 carreras como mucho, tanto hacer rectificación de cilindro, pistón, bueno, todo lo que es válvula también, eso se encarga mi hermano, que, bueno, es un presupuesto también bastante elevado a la par del chasis. ¿Y se están hablando de números complejos para esta temporada? Sí, sí, a lo que pasó a ser la inscripción del año pasado, que estábamos pagando unos 22 mil por carrera, ahora se pasó a los 45, y, bueno, hay posibilidades de seguir sufriendo el aumento, ¿no? Más que nada también el combustible, el traslado, todo, todo se modificó como a todos nos pasó, ¿no? Pero se va a seguir haciendo el esfuerzo y, bueno, cada vez, mientras más sponsors seamos, un poco más se hace más leve. Por eso hay que colaborar siendo sponsor, ¿por qué no? Acompañar y ser parte de este gran equipo que la verdad que el año pasado le fue muy bien. ¿Cómo se pueden comunicar con vos? Pueden comunicarse conmigo por Instagram o Facebook, con mi viejo también, Antilio Berti, mi mamá, Liliana, o con mi hermano, con cualquiera que sea conocido, que sea llegado, por lo general, sí, por cualquier lado, o por WhatsApp, también por mi celular, 3408-68-3936, como más cómodo les quede a ellos.